Hola amigos, habló Marcelo Bielsa en una conferencia de prensa inesperada, sorprendente, y en este vídeo os voy a contar lo que me ha parecido. Ha hablado de todo, ha dejado muchas sensaciones sobre el tema de Luciano, ha hablado extensamente sobre Luis Suárez, Quique Olivera, su visión sobre el fútbol ofensivo de Uruguay, en fin, un poquito de todo. Vamos. Recordaros que los amigos de showfootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado, como esta que llevo puesta, que es la camiseta titular de la selección uruguaya, la versión Nike, la principal de esta Copa América, que la podéis comprar en showfootball.com y que con el código GEGEN tenéis un tanto por ciento de descuento. Ya sabéis, showfootball.com, código GEGEN. Bien, amigos, la verdad que ha sido una rueda de prensa muy larga. Creo, sin tener el dato, que ha sido la más larga desde que Marcelo Bielsa está en el cargo. Yo la he disfrutado muchísimo. Siento y le mando por aquí un pésame a todos aquellos que habían metido el champán en el congelador, que estaban a punto de descurchar cuando nos anunció la rueda de prensa de Marcelo Bielsa, pensando que por fin habían terminado de serruchar el piso y que ya bien de una lo iban a poder echar. Yo estoy totalmente seguro, hoy lo dije en al frente con Damián, estoy seguro de que estos amigos nuestros de la empresa de demolición de paredes, todos estos que hay aquí, ya tenían entrevistas agendadas mañana por la mañana en el programa ese, ¿verdad? Para meter por la ventana a algún entrenador amiguete suyo, alguno que ya tienen conocido. Oye, vente mañana para el programa. Lo que sea, me da igual, mira, se ha muerto tu prima, es igual tú vente para acá, tu prima que la den. Siéntate aquí, que te vamos a buscar un cargo. Bien, te vamos a poner aquí el teléfono y la gente que te vea, uuuh, cómo jugaba tu equipo aquel, el de Villabajo de Balmayor, te vamos a poner aquí. Bien, eso ya estaba montado, que lo sepáis todos. Pero, bueno, tendrá que ser para otro día. Dejad de que este se vaya al entierro de su prima o a jugar al golf o lo que sé, o a cazar conejos al susto, lo que sea. Bien, pero de momento esa no la vais a poder celebrar. Y la primera reflexión que tengo es qué triste debe ser tirar veneno sobre alguien que sale, se sienta una hora y cuenta la verdad de lo que le parece cada una de las cuestiones y expone sus propios aciertos y sus propios errores sin una sola excusa. Eso es lo que ha hecho Marcelo Bielsa y a mí me parece que es de agradecer en los tiempos que corren. Además, dentro del desarrollo de la rueda de prensa creo que se ha ido dando todo por un cauce interesante porque se han tocado todos los temas y Marcelo Bielsa ha ido respondiéndolos uno a uno. Me voy a quedar con los más importantes ya que es una hora de rueda de prensa y creo que lo más interesante es el desmentido absoluto que ha hecho Marcelo Bielsa con respecto a toda la basura verdaderamente que había vertido el periodismo que está dentro de esta campaña para hacer caer a Marcelo Bielsa como parte de la AUF y como parte de la dirigencia de la AUF y todo lo que ya sabemos. Bueno, el desmentido total que ha dado Marcelo Bielsa del asunto de que puso a Canovio a hacer de alcanzar pelotas o de recoge pelotas que diríamos aquí, que no tenía el menor de los sentidos, que debe de ser muy complicado para alguien que se dedica al periodismo afirmar eso y no dimitir después. También ha hablado del caso de Kike Olivera, él ha asumido que su posición con Kike Olivera no es popular, no es la que está más extendida, pero ha seguido defendiendo su punto de que él sí piensa que puede ser un buen centro delantero, un gran centro delantero, creo que ha dicho exactamente. Es algo en lo que, bueno, podemos hablar, podemos estar de acuerdo o no. Ya he expresado mi propia opinión en este sentido muchas ocasiones, no es necesario, pero él lo ha seguido sosteniendo con esos argumentos que expone y recordando además que no es que Kike Olivera sea el delantero centro de la selección uruguaya, sino con la cantidad de bajas, de sanciones, de todo tipo de situaciones que ha habido en estos días. También ha tocado un poquito el tema del odio, de esta campaña que ha sufrido Kike Olivera, esa no orquestada, esa quizá espontánea, por cómo vivimos el fútbol, por cómo nos manejamos en este deporte. Dice que no lo vio afectado, pero que tampoco buscó a ver cómo se encontraba. Entonces, bueno, más o menos va por ahí. Todos nos podemos imaginar cómo se debe de haber sentido Kike Olivera, que todos creo coincidimos en que no jugó sus mejores partidos, pero hay una diferencia entre una valoración objetiva de una actuación de un jugador y linchar a alguien simplemente por lichar y por monetizar odio. También ha hablado del tema de Luciano y esto es interesantísimo porque él, Bielsa, es una persona que siempre argumenta lo que piensa, aunque se equivoque, pero lo argumenta y ha explicado cómo se hace el seguimiento del peso, que es un recorrido semanal con las capacidades más profesionales que se pueda y que su referencia es el peso que tenía el jugador en el mejor periodo de desempeño que para Marcelo Bielsa, por lo que le ha tenido, fue la actuación individual de Luciano en el Preolímpico. Ese era el peso de referencia. Bien, y él ha aclarado que el tema del peso no es una imposición. Evidentemente forma parte de la profesión de futbolista, pero no es una imposición, no es o estás en este peso o no juegas, ni mucho menos. Él dice, mira, Luciano, este es el peso en que yo creo que tienes que estar. ¿Qué te parece a ti? Siempre explicando que ha de prevalecer, en primer lugar, la valoración que hace el futbolista sobre si se siente bien con eso o no y el club. Y luego, evidentemente, Marcelo Bielsa tendrá que convocar jugadores en función de si esas actuaciones están siendo del nivel o no, pero no por el peso. Huelga decir que ver una hora de rueda de prensa de Marcelo Bielsa descarta por completo que Bielsa en ningún momento le vaya a decir nada a Luciano del estilo de estás gordo, si puedo, no te pongo. Esas son palabras de algunos de los periodistas, como por ejemplo el buitre de Derribando Muros o los amigos de Radio Témpano, ¿verdad? O otro nuevo amiguito, ¿verdad? Muy parecido a Mohamed Salah que tengo que tiene un tarot por la noche y dice cualquier cosa. Todos estos, bien, pueden hablar de esa manera porque entre ellos se tratan así, pero pensar que Marcelo Bielsa simplemente viéndolo hablar va a agarrar a alguien y lo va a decir en esos términos es imposible e impensable. Ha quedado bastante claro. Lo aclaró el otro día Luciano Rodríguez en la entrevista que dio un cargo deportiva. También lo ha aclarado esta noche Marcelo Bielsa. Me parece que ya quien quiera dudar es que algo está recibiendo por dudar y por instalar esa duda, ¿no? Me parece que es evidente. Y luego me ha sorprendido para bien el tema de Luis Suárez, ¿no? Porque creo que ha dado Bielsa, pues a lo mejor, 20 minutos largos de un panegírico muy interesante a Luis Suárez, cosa que Bielsa, que este humilde servidor recuerde, no ha hecho con ningún otro jugador que haya pasado por sus manos. Quizá tampoco se ha dado exactamente de esta manera, no ha habido esa oportunidad, ¿no? Pero ha destacado la manera de jugar, la manera de entrenar, cómo es para con el grupo. Todas esas cosas que todos hemos dicho y todos hemos construido en cuanto a Luis Suárez, ¿no? Pero lo ha hecho en un momento donde ni siquiera tiene por qué hacerlo, porque Luis Suárez ya no va a pertenecer. Luis Suárez ya no va a estar. Y todos aquellos que han querido montar una telenovela, una película, de nuevo, para monetizar todo ese odio y para poner a Marcelo Bielsa como una especie como de ogro, como el kraken en la AUF, ¿verdad? Que va por ahí echando a todo el mundo, que ahora se carga los referentes, bien. Pues basta ponerse un ratito de esos 20 minutos para ver que genuinamente tiene admiración por lo que ha hecho Luis Suárez en este periodo, ¿no? Más allá de eso, bueno, siempre quedará esto, ¿no? Siempre habrá gente que prefiera creer una cosa o la otra en función y bueno, ahí poco se puede decir. Ha explicado perfectamente la situación que se ha dado con puntos y comas que coincide con la que explicó por otra parte Luis Suárez, entonces tampoco hay mucha novedad. Pero ha destacado todo, ha destacado como lo dicho, la manera que tiene de jugar, ha explicado algo interesantísimo que es cómo Luis Suárez cuando juega siempre pide el desmarcimiento, o sea, siempre pide el balón al desmarque, bien. Siempre con su postura corporal indica dónde quiere que le caiga la pelota ante cualquier circulación de la pelota pensando que cualquiera de esos eslabones le puede servir esa pelota que él está reclamando y que eso es lo que hacen los grandes delanteros centros precisamente por eso, porque al trazar el desmarque de antes le ganas al menos los primeros metros, los primeros pasos de la carrera al defensa y tú sabes a dónde vas. El defensa te tiene que seguir, entonces ahí evidentemente tienes más números de imponer. También ha destacado que un día le preguntó que si él disparaba o remataba al arco, a la portería, y que Luis Suárez le dijo que no, que él remataba a un sitio concreto de la portería. Todo esto para aquellos que piensan que había un problema interno, que no se hablaban, que esto era todo una estadística o una estrategia, mejor dicho, para ahora me voy y te dejo con el culo al aire y no sé qué. Bueno, esto es dedicado especialmente para todos aquellos monetizadores profesionales de odio. Creo que la conferencia de prensa, más allá de lo que siempre destacamos, ha sido muy interesante precisamente porque no ha estado metido entre un partido o antes de uno, sino que no había ni siquiera lista, había otro espacio mucho más distendido como para poder hablar y me parece que ha sido la verdad, lo tengo que decir, en este canal hemos hablado mucho de las preguntas que se le han hecho a Marcelo Bielsa, de la campaña, de todo, pero me parece que la rueda de prensa de hoy ha estado bastante bien, precisamente por eso, porque se ha explayado, se ha abierto, ha expuesto las dudas que él mismo tiene sobre su trabajo y es que es normal que la gente tenga dudas sobre el trabajo de cualquier entrenador o de cualquier seleccionador, porque representan mucho para todos nosotros, cada uno con su equipo, cada uno con su país, pero más allá de eso, me gustaría indicar que cualquier otro tipo de entrenador no hubiera dado nunca un tipo, esta rueda de prensa, nunca se hubiera expuesto, nunca hubiera abierto su corazón y hubiera dicho, mira, yo me he podido equivocar aquí o en este punto no hice lo adecuado o hubiera expresado tan detalladamente su relación con Luis Suárez, no, porque no tiene por qué, porque esto expone a Marcelo Bielsa, porque esto de alguna manera da carnaza para que alguno vaya al detalle, al punto y coma ya, pero es que aquí cuando dijo esto miró para no sé dónde y eso significa qué tal y mercurio retrógrado y no sé qué y todo al final siempre lleva el mismo tiempo, pero yo creo que con otro tipo de entrenador sí, no, sí, no, los árbitros nos hicieron tal, en el partido contra el cual nos pitaron no sé qué, tengo 500 bajas, chao, bien, y con Bielsa no, él siempre te deja algo, él siempre siembra un poquito, ¿no? Me quedo con que ha destacado mucho a Viñas, me parece que es un delantero interesante para el proceso, que no ha sido muy tenido en cuenta últimamente porque se había lesionado, porque no pudo participar en la Copa América, mil historias, pero yo también comparto esa consideración de que puede ser un delantero interesante para el futuro, ¿no? Y poco más, yo creo que la rueda de prensa se resume de manera muy sencilla en un ser humano que se dedica a entrenar equipos de fútbol, que circunstancialmente está entrenando a la selección uruguaya y que expone de manera humana las cosas que se están haciendo bien y las cosas que se están haciendo mal. Yo creo que Bielsa pondera el tercer puesto en Copa América, no sé si tú que estás del otro lado lo ponderas o tu vecino, yo eso ya no lo sé, pero él lo está ponderando porque precisamente para alabar el papel de Luis Suárez dice que Luis Suárez fue un hecho diferencial, como todos sabemos, en ese partido contra Canadá y que si no se hubiera ganado ese partido, si se hubiera perdido ese partido, hubiera sido un papelón o hubiera sido un fracaso, irónicamente, empleando esa palabra, por supuesto, ¿no? Entonces, qué sé yo, es muy difícil encontrar este tipo de exposición, este tipo de razonamiento sobre cada cosa que se hace o que se dice y sobre todo lo que pasa, ¿no? Pero yo me quedo con lo que queda por debajo, ¿no? Además de la explicación y además de todo, es honestamente muy difícil caer de pie, gustar a todo el mundo y que las decisiones que uno toma, ya ni siquiera Bielsa, pensemos en las decisiones que cada uno toma en su vida, es muy difícil que tú tomas unas decisiones en tu vida, las cuentas a otra persona y la otra persona va a estar de acuerdo en todo. Eso no va a pasar, pues en el mundo del fútbol eso se exacerba un montón y lleva a este tipo de situaciones. Pero bueno, yo he disfrutado mucho de la conferencia de prensa. La verdad que son estas las conferencias de prensa que yo disfruto más allá o mucho más de, por ejemplo, de esa última de la Copa América donde puso el grito en el cielo. Yo disfruto estas porque es donde verdaderamente vemos lo que lo compone, lo que hay detrás, las dudas a la hora de poner el equipo, la actuación de tal o cual jugador. Me quedo también con lo que he dicho de Marichal y de Santi. Bueno, que es algo que es de sentido común. No son jugadores titulares en sus equipos. El rendimiento que se les tiene que pedir es el que se les tiene que pedir y no más porque es el que tienen. Porque si tuvieran un rendimiento superior, si fueran comparables a Araujo, por ejemplo, a Ronald Araujo, pues no serían suplente en el Wolverhampton y suplente en el Dinamo de Moscú. No, serían jugadores titulares en otros equipos, pero no lo son. Necesitan un proceso. Pero claro, es bastante más sencillo agarrar un micrófono y pegarle a Marcelo Bielsa. Todos sabemos de dónde viene la corriente de la famosa confederación del sobre, ¿verdad? Todos sabemos por qué se le pega a Marcelo Bielsa, por qué está por aquí el duende verde, por aquí está todo el mundo pegando a la Marcelo Bielsa. Todos sabemos lo que hay detrás, ¿bien? Pero es mucho más sencillo eso que entender la realidad de la alineación que se ha venido presentando y las circunstancias que se han ido dando. Y explicar eso quizá es un poco complicado, ¿no? Quizá requiere de un poquito más de análisis. Marichal no es titular en la selección uruguaya. Santi, bueno, jugó sus minutos, sus primeros minutos en esta eliminatoria. En fin, hay un montón de situaciones como para bajar un poquito la pelota al piso, tranquilidad. Vamos a ir progresando y me parece que, y esto lo digo desde fuera, por supuesto, que no se puede pedir mucho más a una rueda de prensa. No se puede. Si se supone que el espíritu de una rueda de prensa es sentar al seleccionador nacional para que la gente le pregunte con respeto y con honestidad, las dudas que puedan tener en cuanto a lo que está pasando y él se explaya, no rechaza, no se cierra, no pone excusa, sino que cuenta su punto de vista subjetivo sobre la cuestión y lo comparte con todo tipo de educación y además con argumentos firmes que sostienen lo que dice, pues entonces ya creo que no se le puede pedir mucho más. ¿Ganará? ¿Empatará? ¿Perderá? ¿Lo echarán o no? No lo sé, pero eso ya es harina de otro costal y lo iremos contando. Así que nada, si os gusta el vídeo, si os gusta la locura de Gelsa, si os gusta lo que hacemos, déjame ese me gusta. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.